Es hora de un nuevo episodio del segmento de este canal conocido como Géneront, en donde hablo de categorías que no son géneros musicales, atribuyo las expresiones que se tienden a relacionar con esas categorías, a lo que a mi parecer es una lectura de género musical más sensata y más históricamente sensible, y al final discutimos si es que hay alguna utilidad para esta categoría, porque no porque algo no sea un género musical significa que no tiene ninguna utilidad, y la categoría que quería discutir el día de hoy es una muy similar a una que discutí hace un tiempo, en donde básicamente intenté señalar cómo dentro de mi país, dentro de la cultura chilena, se agrupa a bandas de rock que no tienen mucho que ver y se les refiere como si fuera un género musical el rock chileno, cuando son bandas que vienen de tradiciones musicales muy distintas, con influencias muy distintas, con ideas muy distintas, siento que pasa lo mismo con el punk, aquí en Chile. El sonido del punk, hemos tenido artistas que van por muchas partes, que tocan géneros musicales muy variados, pero se tienden a apilar, cuando no muchas veces tienen mucho que ver, tanto escenas como géneros musicales distintos, así que lo que vamos a ver hoy es esa categoría de punk chileno. Pueden ver en la playlist llamada Generont, he hecho muchos episodios, más de algunos que tienen que ver con sonidos de los que vamos a discutir acá. Punk chileno, cuando vean la categoría es posible que vean una configuración similar a los álbumes y artistas que ven aquí, así que vamos en orden y comencemos. Los Miserables, Futuro Esplendor. Los Miserables son una de las bandas más importantes y icónicas del punk aquí en Chile, específicamente porque durante los 80 no tuvimos tantas expresiones del punk, principalmente porque los sonidos de otros lugares llegaban un poco tarde a Chile, debido a que no existía penetración de internet y los medios de comunicación eran más lentos en general. Y para los 90 tuvimos una generación de artistas que tomaban los pocos avances que hicieron algunos artistas durante los 80, sobre todo porque tendrán que vivíamos en dictadura durante esa época. Yo no vivía en esa época, yo nací en el 92, pero Chile estaba en una dictadura, entonces específicamente este tipo de música no era muy bien vista. Para los 90 explota, hay una generación que es en gran parte una generación que hacía mucho el sonido clásico del punk rock. ¿Qué es el punk rock? Bueno, el punk rock es este sonido que se relaciona a bandas como Ramones durante los 70 tardíos, que tomaban el filo y la energía del garage rock y lo mezclaban con la escritura de canción y el carácter directo del power pop, haciendo música irreverente, directa y agresiva. Y a medida que avanzan las generaciones del punk rock, la extensión de la primera generación que fueron los 80 con proyectos como Social Distortion, y por supuesto para los 90, en donde tenemos proyectos como The Geeks, en donde en gran parte de los ejemplos subía la agresividad, subía el filo y lo que teníamos eran nuevas bandas que básicamente empujaban más las paredes. Los Miserables son una de las más icónicas básicamente porque lograron hacer álbumes bastante consistentes, líricamente súper interesantes, con la agresión y la energía que tenía el punk rock. No es, en el fondo no una banda que haya reinventado la rueda, pero claramente una banda que es de las más importantes en el sentido de construir el esfuerzo para que el punk rock y sus géneros adyacentes florecieran aquí en Chile y por eso son tan bien recordados en general Los Miserables. ¿Álbumes que recomiendo? Discos de punk rock, específicamente en Argentina, Flema por supuesto es una de las bandas más queridas y respetadas dentro del mundo del punk rock, El Exceso es un gran álbum y lo recomiendo. Hablando de bandas que también son chilenas, Machuca, El Hogar Dulce Hogar. Muchos discos de Machuca son súper geniales, como discos de punk rock y otra banda que se recuerda tanto como Los Miserables, en el sentido de ser bandas de punk rock chilena tremendamente memorable. Y hablando de bandas de punk rock chilena tremendamente memorable, Punkora, El Vamos con Chetumar, a mi parecer es un gran álbum de punk rock. Es específicamente una banda que hizo mucha música durante los 2000s, este disco es del 2008. Siguiente, Los Peros de Chile. Los Peros de Chile son otra banda de punk rock dentro de la historia de Chile, otra banda que hace este sonido clásico que comenzaron agrupaciones como The Damned y Ramones. La diferencia de Los Peros de Chile es que es una banda que no se da tanto a la conciencia, no se da tanto al sentido sociológico ni al storytelling de ese tipo, sino que es una banda con mucho más sentido del humor, un poco más desordenada. Como eran muchas bandas clásicas de punk rock durante el principio, no todas las bandas tenían lirismo sociológico cuando empezó el punk rock. Y otra característica que define mucho a Los Peros de Chile es que es una banda que hace mucho homenaje y que tiene mucho en su ADN esas influencias de sonido más antiguo, específicamente un poquitín de coqueteo con rítmica de rock and roll y ese tipo de cosas, por eso son bastante especiales. Y otra banda que se recuerde que se respeta bastante dentro del canon del punk en Chile. Otros álbumes, primero quería recomendar The Social Distortion. El homónimo The Social Distortion del 90 a mi parecer es similar en el sentido de abrazar sonidos más antiguos que no siempre se relacionan con el punk rock de Argentina, el Valentino Alcina, de Dos Minutos. Genial álbum de punk rock. Y otra banda chilena que quería recomendar de la banda Ocho Bolas, el disco Genio y Figura, que tiene un lirismo más poético en general, pero tiene mucha de la energía y la potencia de Los Peros de Chile. Fiscales ad hoc, fiesta. Los Fiscales ad hoc son otra banda que es sinónimo con el paradigma del punk en Chile y es una banda tremendamente icónica, tienen álbumes que son básicamente, forman parte del panteón del punk en la historia de Chile y es bien particular Los Fiscales y su historia porque este álbum es un disco de hardcore punk, a pesar de que los fiscales no partieron haciendo eso. ¿Qué es el hardcore punk? Bueno, el hardcore punk es un sonido que por supuesto viene originalmente del punk rock y lo que hacían muchas bandas durante los ochentos tempranos era acelerarlo, volverlo más violento, más salvaje, canciones más cortas, gritar más en general. Acá por supuesto representaban los de Ed Kennedy, la mejor banda de hardcore punk de la historia. Y los Fiscales venían volviendo su sonido más agresivo. Específicamente desde su debut al Traga hay una diferencia en volverse más agresivo, más violento, más filoso. Y este álbum es súper, súper prendido, violento, súper acelerado y se considera de los mejores discos de hardcore punk dentro de la historia de Chile. Es un disco que está por supuesto lleno de rabia, lleno de una perspectiva política y muchas de sus canciones son himnos clásicos del punk para la cultura chilena en general. Álbumes que quiero recomendar, un disco de antes que a mi parecer es bastante mencionable la historia del desarrollo de ciertos sonidos del punk en Chile de la, con muy buen gusto llamada, la banda Caca Urbana. El disco, perdón, el álbum se llama Caca Urbana y la banda se llama Los Caca. A mi parecer es una expresión de hardcore punk que se dio durante un tiempo anterior aquí en Chile y que es un disco que para la época y para los estándares de la época se defiende bastante bien. En segundo lugar, quería recomendar de Masacre 68 el álbum No Estamos Conformes. Es otro disco de hardcore punk específicamente de una banda mexicana que tiene mucha de la rabia y básicamente lo implacable que es, y una actualización del sonido y bandas que vinieron después y que básicamente eran más violentas y más agresivas y más salvajes de altercado. La banda, perdón, el álbum se llama Canción a los Poderes, es un disco brutal, súper acelerado y súper salvaje. Siguiente, Bebés Paranoicos, algo no anda. Bebés Paranoicos es la mejor banda de hardcore melódico que ha aparecido en la historia de la música chilena y su historia de alguna u otra forma refleja la historia del género musical del hardcore melódico. ¿Qué es el hardcore melódico? Bueno, como les decía, el hardcore punk explota durante los 80 y hay algunas bandas como Battle Legion que incorporaban voces cantadas y progresiones de acorde un poco más melódicas en general haciendo básicamente una forma más dulce, más atractiva de la energía y la violencia del hardcore punk sin perder por supuesto su lirismo y su agresión. Por supuesto que el Against the Grain de Battle Legion se considera de los mejores álbumes puede ser el mejor álbum en la historia del hardcore melódico a pesar de que hay más de alguno que tiene derecho a tener ese trono. Bueno, los Bebés Paranoicos desde los 90 de hecho venían haciendo música y es una banda que fue volviendo su sonido más melódico y a mi parecer el hardcore para señoritas de 1996 es un ejemplo de cómo la banda se fue volviendo más una banda de hardcore melódico más que de hardcore punk propiamente tal. Y lo que tenemos acá es un disco muy directo, violento, rápido, lleno no solamente de canciones súper concisas que no se extiende más de lo que deberían, que tienen como el ADN y la esencia del hardcore melódico y es una banda que es muy celebrada por su lirismo porque no solamente es una banda que a momentos toca lo político sino que es una banda que toca mucho lo psicológico es una banda que tiene muchos himnos de introspección es una banda líricamente muchísimo más sofisticada de lo que se veía en este sonido y de lo que se ha visto en Chile en general para este sonido y es una de las razones por las que son celebrados como la mejor banda de hardcore melódico en la historia de Chile. Álbumes que recomiendo, el proyecto adyacente, Vodka, no solo música un hardcore melódico súper 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 vieja escuela y enfocado casi como en el sonido de los pioneros más que de las bandas de hardcore melódico de los 90. Segundo lugar, por supuesto de la espectacular banda argentina Eterna Inocencia a los que se han apagado, a mi parecer un disco bien bien estándar del sonido de hardcore melódico que en fondo su discografía es básicamente referente pero me parece el disco como más más concentrado de hardcore melódico que tienen y por último una banda de habla ingresa de esta generación el Exit English de Strike Anywhere que siempre lo recomiendo como un ejemplo de cómo era hardcore melódico durante los domines. Siguiente, Los Mox, Happy Hour, Canciones de Borrachos. Lo que tenemos acá es otro álbum que se puede definir tiene tendencias variadas pero gran parte de lo que ocurre dentro de este álbum que tiene bastantes canciones, se acerca a las 20 es hardcore melódico como lo estábamos viendo anteriormente como la energía y la violencia del hardcore pero con progresiones de acorde y básicamente con una escritura de canción un poco más madura en general. Lo que pasa con Los Mox es que es una banda muy particular no necesariamente en un buen sentido porque a pesar de que instrumentalmente tienen esa agresión y esa búsqueda de muchas bandas de hardcore melódico durante esta época en este álbum es una banda que no encaja en el perfil lírico de las bandas de hardcore melódico de esta época porque las bandas de hardcore melódico sobre todo en Chile durante esta época tenían dos perfiles muy marcados o eran bandas muy políticas o eran bandas muy melosas y románticas y lo que tienen Los Mox es algo muy distinto de hecho yo llamaría a este álbum anticonsciente en el sentido de que no solamente es extremadamente dionisiaco y celebra el consumo de sustancias y ese tipo de cosas sino que muchas de estas canciones tienen una retórica en contra de la concientización en torno a ciertos aspectos sobre todo de hábitos personales es como un anti-stray edge si es que tuviera que definirlo de alguna manera y básicamente el sentido inmaduro y el sentido del humor y lo infantil y payasesco que es la filosofía de Los Mox lo han hecho para bien o para mal una de las bandas más icónicas del punk en Chile de los 2000s álbumes que recomiendo quería aquí hacer un hincapié bien particular porque quiero recomendar tres bandas de Latinoamérica que tocan cosas similares a mi parecer, primero quería recomendar el debut de 6 Voltios de 1999 una banda peruana que es una gran banda que parte haciendo hardcore melódico y a mi parecer a pesar de que no tiene la mejor producción del mundo este álbum desde el sótano es un disco que es mejor que el Happy Hour en sus méritos de hardcore melódico segundo lugar de Uruguay quería recomendar la banda Nada Que Hacer otra banda que tiene un sonido hardcore melódico bien por los números durante esta época tiene una portada extremadamente bendecida acá el álbum se llama Bunker de Ideas y por último algunas canciones dentro del Happy Hour son canciones de Skate Punk no tanto como para que sea un disco de Skate Punk pero a momentos como que exacerba la tecnicidad y yo creo que un gran disco de Skate Punk volviendo al Perú de la banda Play Attention el disco La Ilusión que Llevas es un gran álbum de Skate Punk que refleja mucho de la búsqueda más técnica en alguna de las canciones de este álbum que no son todas pero algunas sí siguiente Tronic que patine la risa Tronic es una agrupación cuyo sonido es más cercano a el post-punk que a otras cosas ¿qué es el post-punk? el post-punk es este sonido que por supuesto toma el centro la base primordial del punk rock que se dio durante los 70 tardíos y que sigue existiendo hasta el día de hoy pero ocurre un fenómeno con ciertas bandas desde los 80 tardíos a los 90 tempranos en donde ultra simplifican el punk rock le ponen más énfasis a la simpleza y a la carencia de tecnicidad dentro de la música y hacen este punk rock ultra simplificado que se terminó llamando pop-punk por lo directo y melódico que es ocurre un álbum que es uno de los más importantes de la historia del punk que es el Enem of the State en donde Blink 182 al igual que otras bandas durante esta época como por ejemplo Alkaline Trio y Unruiden Law utilizan unas técnicas de producción y básicamente establecen el perfil de cómo iba a sonar el pop-punk desde los 2000 en adelante y desde el Enem of the State cientos quizás miles incluso de bandas en el mundo sintieron sangre en el agua con el Enem of the State y se dirigieron hacia un sonido de pop-punk para básicamente capitalizar en el éxito que estaba teniendo este tipo de sonido Tronic es una de esas bandas lo que tenemos acá es un sonido claramente inspirado muy imitando a Blink 182 en el Enem of the State y ese tipo de álbumes lo que pasa con Tronic es que es una banda que a pesar de que a momentos pueden escribir un buen hit de pop-punk es una banda que notoriamente tiene muchos problemas entre ellos hay dos problemas muy grandes dentro de este álbum por los cuales se critica mucho en general la fórmula de Tronic entre otros que tiene que ver uno con que no es la banda que escribe mejores canciones muchas de estas bandas de estas canciones no tienen intros o no tienen estructuras muy bien pensadas sino que simplemente son como grandes coros y nada más y este álbum tiene severos problemas de producción también no sé si será el disco con más problemas de producción de la historia del punk en Chile ni de cerca pero mucho de lo robusto y de lo redondo y bien logrado y profesional que se siente el post-punk de esta época que está intentando claramente imitar Tronic no lo logran y lo que ocurre acá es que para muchos sobre todo aficionados al punk en la historia de Chile Tronic es un ejemplo primo de por qué no existe la meritocracia porque a pesar de que Tronic ni siquiera es la mejor banda de post-punk dentro de la historia de Chile es probablemente la banda de post-punk más popular en la historia de Chile al punto en el que tienen éxito internacional México lo que voy a recomendar primero es la historia de la calle de Woofie es literalmente este álbum mejor tiene mejores riffs tiene mejor producción tiene mejores canciones no es una banda perfecta Woofie pero es la fórmula de Tronic simplemente mejor hecha segundo lugar de la banda peor es nada el álbum final confuso este álbum no solamente un gran disco melancólico y potente de post-punk sino que prueba que teniendo problemas de producción muy similares e incluso peores a veces que lo que tiene Woofie en el que patine la risa se puede hacer gran post-punk de todas maneras y por último quería recomendar de esta época una banda angloparlante que es Newfound Glory que es una de las bandas que más representan como la filosofía de como muchas bandas estaban imitando y acercándose al sonido del Enemy of the State llegamos a la última sección dentro de esta de esta revisión que es una que parte con Santiago Rebelde Santiago Rebelde su álbum Tatuajes Sky Hardcore de 1996 es un disco que es un álbum de ska punk ¿qué es el ska punk? bueno un poquitito de revisión el punk rock ya sabemos la historia se lo he dicho más de alguna vez en esta misma presentación se mezcla con sonidos de la música jamaicana específicamente durante los 90 con una explosión del género musical de la música jamaicana conocido como el ska de tercera ola Third Wave Ska que es un sonido que evoluciona desde el Two Tone que es otro sonido del ska que venía anteriormente e incorpora ciertos sonidos y técnicas de producción y que fue como uno de los sonidos principales de ska durante los 90 gracias a eso nace el ska punk acá representado por bandas como Mighty Mighty Boston la banda anterior era Mephis Caffeles gran parte de las agrupaciones de ska de esta época tenían juegos de palabras con ska en sus nombres de álbumes y de bandas bueno en proyectos como los Mighty Mighty Boston tenemos una mezcla del filo y de la energía del punk rock con ska de tercera generación con la rítmica del ska de tercera generación con las técnicas de guitarra y ese tipo de cosas casi siempre es como un contraste a veces son canciones de una y del otro pero es básicamente como el perfil del ska punk de esta época y Santiago Rebelde es una banda bien especial porque no hay tanto ska punk en Chile como en otros países es un sonido que se hace mucho en el mundo pero a mi parecer este álbum es uno bien temprano en el sentido de tener una propuesta madura e interesante que no necesariamente imita de una forma descarada a otros proyectos de la época por eso mismo quiero recomendar otras agrupaciones de ska punk que a mi parecer suenan parecido y que son grandes agrupaciones primero los turbopótamos el homónimo de los turbopótamos es una agrupación que no es tan filosa ni tan agresiva pero responde mucho a esta filosofía de otra banda del Perú segundo lugar quería recomendar de la banda Matamosca el Emmys for Murder es una banda que tiene muchas de las tendencias de este álbum pero un poco más contemporánea es lo que está intentando hacer y por último un pequeño alcance ciertas canciones dentro de este álbum son más aceleradas y tienen más influencias del hardcore punk ese es otro sonido que es el Skakor y por eso para hacerme cargo de esas pequeñas canciones dentro de este álbum recomiendo el Destruction by Definition de Suicide Machines que es un disco pionero del Skakor segundo son hora de llegar son hora de llegar otra banda de Skakank otra banda de Skakank que yo consideraría que es de las más populares y más icónicas de los 2000 lo que tienen es un sonido más pulido con una producción más profesional y yo diría que algunas de las canciones dentro de este álbum como por ejemplo Vicio es de las canciones más icónicas y populares del sonido del Skakank que han sonado en radio chilenas en general lo que tenemos acá es como un disco de Skakank más modernizado con más peso con más agresividad con una búsqueda más profesional álbumes que recomiendo un disco clásico del Skakank el disco de Real Big Fish Turn the Radio Off de 1996 quería recomendar otra banda más del Perú en este caso la banda Suda el álbum se llama Sake y a mi parecer es un gran gran álbum de Skakank lleno de química con unas performances instrumentales espectaculares y por último quería recomendar un disco un poco más cercano al presente a pesar de que ya pasaron sus buenos años desde que salió de una banda española que se llama Daki Darria se llama Realidades Alienantes el álbum otra muestra contemporánea y bien como modernizada de lo que es el Skakank bueno punk chileno muchas cosas aquí no hay ningún sonido determinante no solamente porque muchas de estas bandas van desde punk rock hasta hardcore hardcore melódico hasta Skakank sonidos muy distintos que tienen tradiciones muy distintas que tienen sensibilidades muy distintas sino que tampoco se puede hacer el caso que es un género musical porque tampoco hay un componente chileno acá en el sentido de que fuera del acento o del lirismo de ciertas de estas bandas no hay una búsqueda de influencia y de fusión en términos musicales que pueda darle una infusión particular a esta música para que pueda considerarse punk chileno no es un género musical ni de cerca sino que simplemente se refiere a bandas que fueron ligeramente populares unas más que otras para sonidos adyacentes al punk en la historia de Chile como utilidad es un gentilicio como que todos los gentilicios tienen una mínima utilidad en el sentido de que te diste cuenta que estas bandas vienen de un país pero aquí no hay nada como reconocible en particular ni nada que nos pueda sugerir algo en torno a la música de estas bandas entonces a pesar de que no creo que sean este tipo de categoría lo más inútil de la vida no creo que sean muy útiles en particular incluso no siendo géneros musicales por eso básicamente porque simplemente se puede mencionar que las bandas son de Chile no es necesario agruparlas como la gente las tiende a agrupar ni hablar como agrupan de una manera súper irresponsable la mal llamada escena del emo de los 2000 también en donde mucha gente mezcla bandas de pop punk hardcore melódico skate punk y las llaman emo cuando muchas de esas bandas no tienen emo pasan muchas cosas así dentro de la historia de la música chilena eso fue este episodio básicamente no es particularmente útil ni tampoco un género musical el concepto del punk chileno al igual que el concepto del rock chileno he hecho muchos episodios dentro de esta serie pueden ahí en la playlist revisar les voy a dejar acá recomendado el del rock chileno porque básicamente es la misma idea de lo que hice acá y fuera de eso no tengo nada más que agregar cierro este episodio de Género Género